Hola, buenas, 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 Rosas de Facebook, por ahí. Vamos a subir este videíto ahí para toda la raza y especialmente para mi chaparra que le gusta mucho esta canción. Y se la voy a dedicar con mucho amor y cariño. Esta canción se llama Rosas Blancas de algo de los Yonix, pero yo la voy a aventar a mi estilo, a Nutellito. Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas. Miré a la puerta y te encontré con tus maletas arregladas. Sin preguntarte te escuché, dijiste que te parqueabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone. Y es mejor así, que continuar con mi morada. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise, como nadie amé la vida, puse luto en mi cama y en mi memoria en rosas blancas. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise, como nadie amé la vida, puse luto en mi cama y en mi memoria en rosas blancas. Claro que se, ahí le quedó, espero que lo disfruten. Sus dotes, compa Elber Martínez, el chavalón.